Vamos a establecer a continuación una comunicación vía Zoom con Nils Kaiser, él es coordinador del sector de tecnología de la Plaza Productiva. Nils, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido a Protecno. Muy buenos días Karina, un gusto estar de vuelta en tu programa y saludos a la teleaudiencia. El gusto también es nuestro Nils recibirte porque siempre nos comentas todas las novedades relacionadas a la tecnología aplicada al campo y bueno nosotros ahora queremos saber cuál va a ser el rol de la tecnología justamente en la Expo Pioneros. Sí, cómo no Karina, les comento el sector de tecnología de la Plaza Productiva va a ser un espacio donde nuestros visitantes van a tener la posibilidad de informarse sobre las nuevas tecnologías para la agricultura y la ganadería en un solo lugar y en un horario concentrado y de la misma forma le brindamos a nuestros expositores la oportunidad de presentarlo de esa forma. Ahí en ese espacio siempre los highlights que tenemos son todos aquellos productos o servicios tecnológicos como por ejemplo los sistemas de guiado automáticos de máquinas, los sistemas de pulverización selectiva. Una atracción que siempre llama mucho la atención son los distintos drones de monitoreo y de pulverización. También siempre se presentan distintas plataformas digitales y softwares de gestión y después está toda la parte de equipos electrónicos destinados al diagnóstico de los distintos factores productivos y todo lo que tiene que ver con automatización y telemetría de esos equipos. Nils, justamente hablando de la automatización de la tecnología aplicada al campo, ¿todos estos elementos, estas herramientas robóticas, digitales, ya están siendo utilizadas ahí en la zona del Chaco? Sí, por supuesto que sí, Karina. Como somos una exposición del sector productivo, nuestros expositores son empresas que ofrecen sus servicios y sus productos ya en forma comercial y por supuesto tienen sus clientes en la zona occidental y ya comercializan y aplican esas tecnologías. Comentanos un poquito acerca de qué herramienta tecnológica es la que actualmente más llama la atención o de repente está beneficiando bastante al trabajo del campo. Un equipo que se utiliza mucho en el Chaco son los sistemas de pulverización selectiva, justamente por las características de la región, como tenemos, digamos, una cobertura de malezas diferenciada, permiten tener un ahorro muy importante de herbicidas. Entonces, ese tipo de equipo se está comercializando y utilizando mucho en el Chaco. Después está, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales, con los softwares imprescindibles para hacer una buena gestión hoy en día en las actividades productivas. Y bueno, ¿quién más ni menos utiliza algún tipo de tecnología en su proceso de producción? Entonces, las soluciones son muy numerosas dependiendo del sistema productivo de cada productor. Va a haber algo de su interés en nuestro sector. Y qué diferencias importantes ven ustedes en justamente la utilización de la tecnología en todo lo que tiene que ver con todo lo que se hace en el campo, ¿verdad? Específicamente en los cultivos. ¿Cuáles son esas diferencias, por ejemplo, esas experiencias positivas también que ustedes ven a diario? Sí, la aplicación de tecnología siempre va enfocada a dos fines, ¿verdad? Por un lado, a mejorar la gestión para tomar mejores decisiones. Y esas decisiones permiten, por un lado, reducir los costos de producción y, por otro lado, aumentar la productividad. Entonces, el fin último siempre es tener mejores márgenes o aumentar el resultado de nuestra producción. Entonces, la aplicación de tecnología auxilia en esa parte, en hacer una mejor gestión que nos permita ahorrar insumos y tomar mejores decisiones para obtener mejores niveles de productividad. Nils, en ediciones anteriores de la Expo Pioneros, esta plaza que llama muchísimo la atención se llamaba Plaza de la Tecnología. Pero a partir de esta nueva edición 2024 pasa a llamarse Plaza Productiva. ¿Cuál es la razón de este cambio en el nombre? Sí, a partir de este año nos integramos junto a otros sectores, como ser el sector de horticultura, el sector de piscicultura y el sector de apicultura, en el mismo sitio como para tener actividades durante todo el día. Entonces, tenemos destinados horarios diferenciados para cada sector y vamos a tener actividad desde la apertura hasta el cierre de la exposición. En años pasados tuvimos el sector de tecnología de forma separada y solamente en funcionamiento durante un determinado horario. Entonces, este año vamos a ofrecer una mayor variedad de actividades en lo que es nuestro auditorio al aire libre, donde se ubica el sector de tecnología de la plaza productiva. ¿Esto quiere decir también que la tecnología se amplía a estos rubros que estás mencionando que se van a sumar a esta plaza productiva? Por supuesto que sí, no hay cómo separar hoy en día tecnología de cualquier tipo de producción agrícola o ganadea. O sea, todos los procesos productivos, en mayor o menor medida, aplican algún tipo de tecnología. Entonces, es una actividad que se integra a las demás. ¿Cuántas empresas o marcas van a estar aglutinadas dentro de lo que es la plaza productiva? Y si estas empresas son paraguayas o extranjeras, que vienen a mostrar también sus productos innovadores. Y cabe destacar que las paraguayas están con un impulso bastante importante también en lo que tiene que ver con las herramientas digitales y tecnológicas. Sí, tenemos participación tanto de empresas nacionales como de empresas, digamos, multinacionales y extranjeras que provienen de otros sectores. La plaza está abierta para todos los expositores que quieran sumarse. Aún no cerramos, digamos, la lista de participación de las empresas que van a estar presentes con sus productos y con sus servicios dentro de la plaza. Generalmente son alrededor de una veintena de empresas que participan en esa actividad. Pero, así como acabo de comentar, seguimos, digamos, con recepcionando las solicitudes de participación. Así que esperamos que se suma la mayor cantidad posible de expositores que tenemos en la feria. Nils, y para que justamente la gente pueda sumarse a esta expo, ¿cómo tienen que hacer? Si podrías comentarnos todos los datos disponibles que tienen, página web, datos de redes sociales, números telefónicos, páginas, donde se les pueda ubicar a ustedes y la gente pueda comunicarse para poder también participar de esta gran expo. Sí, por supuesto que sí. La exposición se va a realizar el miércoles 22 de mayo hasta el sábado 25 de mayo. Va a estar ubicado sobre la ruta Línea Sur, a 10 kilómetros del acceso a la colonia Loma Plata, sobre la ruta Transchaco. En las redes sociales pueden encontrarnos en la página web expopioneros.com. Ahí también van a tener los datos de contacto, tanto lo que es de la administración como del sector comercial y todo lo que es la parte operativa. Y también van a encontrar nuestras redes sociales ahí. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Entonces pueden seguirnos y ver todas las actividades que vamos a tener en esos días. Y por supuesto le invitamos a todos los que tienen actividades en la región occidental o que tengan interés por lo que es la agricultura y la ganadería en la región occidental, a que nos visiten en el transcurso de esos días. Nils, yo te agradezco como siempre el contacto, la predisposición y bueno, que nos hayas comentado todos estos detalles tan importantes que tienen que ver con la organización de la Expo Pioneros. Y sabes que aquí el espacio de Protecno está siempre abierto para ir conociendo más novedades acerca de todo lo que vayan preparando y ofreciendo también a la ciudadanía. Y bueno, nosotros vamos a estar siguiendo de cerca todas las alternativas y los preparativos de la Expo Pioneros. Y si alguna empresa, alguna startup sobre todo, quiere mostrar algún dispositivo innovador, saben que aquí las puertas están abiertas. Así que les esperamos en cualquier momento. Muchísimas gracias, Karina. Agradecemos por el espacio y les invitamos a todos en la Expo Pioneros en su quinta edición este año 2024. Gracias.